El equipo B-SPAR y vamos a hacer una contribución en el que gane para que vaya a un traQue, va a hacer una gran cantidad y vais a dar el número a cada uno, recordadlos que va a ser muy importante ponenos como un filo como un braguer 100, 100, 100 8, 9, 10, 11, 12 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 19, 20 Faltar bien, ¿no? A ver, a mí está acá uno. En todo consiste que vamos a tener un círculo de la vida. Venga, hacemos un círculo de jump-se. El círculo tiene que ir a cualquier círculo de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Manu, ven para acá. Ahora, ¿pero qué es lo que hace? ¿Puede girar o no? Seguí. Me tienta sacar cuanto más mejor. ¿Puede girar? ¿Puede girar? ¿Puede girar? ¿Puede girar? ¡Gracias! ¡Eh, eh! ¡Vamos bueno! ¡Vamos bueno! ¡Vamos! 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 que tienen que hacer ahora, que no se como pillarlo a todos yo he hecho un zoom cuando me coge los zapatos y van, reto y van, reto y van, así y van, así y van, así No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.